Hoy compré la crónica y mira lo que me dieron. Una cartilla para jugar la quina de oro y ganar cien mil intis. Todos los días, desde cualquier ciudad del Perú, viendo a Gisela, más fácil no puede ser. Ahora le toca a usted. La quina de oro puede ser suya. ¡Hoy!